el servicio y seguimos con la tristeza porque ni siquiera tenemos abanicos que vamos de una vez para la salsa lo que pasó fue que viene papa y ustedes se acuerdan del inventado candín que tenía tiempo que no mencionaba nada que no me habían dicho nada hasta ahora brother pues te comenta que por allí le viene bajando mansa belleza que dejó con un whisky o con una empresa que creó el mismo para que lima le comprara las latas y arroz que pensaba a traer de perú y de paraguay oye qué te parece bueno pues ya me dijeron ricardín que lo van a denunciar al compi candín a ver si el ministerio público sirve de algo hey compa como así que en el mitrael están obligando a la gente a soltar 10 palos disque para teletón como así frente ahora ese es mira esa cuestión está pidiendo limosna un palo en mano brother no gustó sentido no gustó no gustó 10 palos para la gasolina es que lo que tiene que poner 10 palos tienes que poner 10 palos cash tienes que poner 10 palos 10 palos 10 palos o sea así como que no digo no ahora por cierto no tengo la que soltó una bomba esta mañana con el ministro de seguridad fue la tía mayín que la tía mayín también está soltando que mira lo que le dijo que pele el ojo y sin que el ministro le dijera ni esta boca es mía que hay cabecillas que cobran en varios ministerios incluidos el mides sería la vaina paparrorro hey compa y hablando de bandas que como es eso que dicen que dan a castañeda y raúl hernández los están esperando en el partido panameñita o puede ser me permite caballero a lo profundo y no 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 díganle que no ese cambio pero para qué lo están esperando en el panameñita yo no sé imagínate si la pelea entre arrocha y carne es allá incompleta sabrosa como se pondrá cuando lleguen estos dos y la dana pero si dana y si dina tiene que hacer allá bueno los están esperando yo digo oh pero esa campaña está caliente ve tú a saber pero dana le da salsa a los dos para que sepas que que te digo por favor brother lo que te digo Ricardo es una cuestión que yo no entiendo que que pilla esta adana voy que dicen que las columnas de nispero de la iglesia de la merced donde te casaste ay yo me casé ahí en serio que sobrevivieron al fuego de morgan a la mudanza a los fuegos de la ciudad ah brother y ahora dicen que no aparecen ah siri lo se la llevó un picaro yo no sé nada eso pudo se fueron en sancos yo no sé que te parece bueno acá te llevaste la que te parece desde que se casó el señor Guevara Ma start ay agjuate por vivir mi teapa habrazi así que cuidate abajo las pilatras que tengo esta parte dentro de la casa parece que tienes dos carros Brother Y lo que dicen es que al rey de la planilla Vuelve al ataque, papá gorro Porque dice Angélica Maitín Que todavía hay familiares de Pinilla Cobrando en el tribunal electoral ¿Cómo va a ser? Todavía está la suma pareja No puede ser Pareja como una buena pareja Que le voy a meter aquí en esta cuestión Oye, esos pasos me sorprenden, bonitos Son las zapatillas, las zapatillas Correcto Que tú compras, ¿no? Que yo compro, exactamente Yo digo patrocinio, no Fuera Oye, Adrián, ¿cómo estás al día? Ya La gente te quiere ayudar Déjate ayudar Déjate ayudar Brother, escucha esta Muchacho, ahí en el tercer piso Me pasaron el dato que ahora Al que cierre calle ¿Qué tú crees lo que le van a hacer? ¿Qué? Regalar una zapatilla La de los institutores Y los van a acusar de terrorismo ¿Tú te imaginas eso? Terrorismo Terrorismo Y es que Ricardo Dice que Barrera recibió la llamada del patrón Endiablado esta mañana Ay, padre Por el cierre de las Américas Y los pasajeros perdieron vuelos y todo Porque dice que no llegaron a tiempo Así que eso es lo que viene bajando serio Oye, Mark Kimes Y ya con esta entonces Clase de cierta ¿Te acuerdas a nuestra amiga Marta Ñino Que quería que dijera los nombres? Dice que ahora estás chévere, qué chévere Que lo bueno es que es